A ver si los organizadores me anuncian, luego no, que está pudiendo escarapenas, se estará dando el resultado de caballo de paso, porque ya se tiene un ganador, o los tres ganadores, primer, segundo y tercer puesto. Primer puesto, 1.500 nuevos soles, segundo puesto, 1.000 nuevos soles, y para el tercer puesto, 300 nuevos soles.